Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de Blogger. Bueno, este video tutorial es especial porque fue un pedido y bueno, Alicia, espero que este es lo que querías aprender o por lo menos que te dé la idea de lo que querías aprender. Ok, lo que les voy a enseñar es cómo agregar las etiquetas en este lado. Ok, antes de empezar les voy a hablar un poquito acerca de lo que son las etiquetas. Aquí, a la hora de agregar una entrada, si le pones etiqueta, no van a aparecer aquí a menos que agregas un gadget de este nombre que es Labels, que serían como etiquetas en español o tal como conocemos en YouTube. Vamos a empezar con el video tutorial. Para empezar voy a dar un clic aquí en creación de entradas. Después voy a dar un clic aquí donde dice editar entradas. Estas son las entradas que hice hace rato antes de empezar este video tutorial porque si los voy haciendo entonces me llevaría más tiempo. Y bueno, como se dan cuenta aquí, en la primera entrada tengo Windows Movie Maker. Después posteé tres videos tutoriales acerca de este programa. Después agregué Photoshop y después de eso tres videos tutoriales también relacionado a Photoshop. Después de eso agregué lo que es iMac, dos videos tutoriales relacionados a iMac. Ahora lo que voy a hacer es dar un clic aquí en editar. Y aquí en donde dice etiquetas voy a poner Movie Maker. Es todo lo que voy a hacer. Le voy a dar un clic aquí en publicar. Después damos un clic nuevamente aquí donde dice editar entradas. Ahora le doy un clic aquí en el tutorial 1. Aquí al lado donde dice editar voy a dar un clic y voy a poner lo mismo, Movie Maker. Y después voy a dar un clic aquí en publicar. Voy a volver a dar de nuevo un clic en editar entradas. Voy a dar un clic aquí en editar. Voy a poner lo mismo, Movie Maker. Editar entradas de nuevo. Aquí en el tutorial 3, editar. Voy a escribir Movie Maker de nuevo. Después voy a dar un clic en publicar entrada. Después vuelvo de nuevo a editar entradas. Como se dan cuenta aquí tenemos 4 videos o 4 entradas con la misma etiqueta que es Movie Maker. Ahora voy a dar un clic aquí donde dice editar de Photoshop y voy a poner Photoshop. Y después voy a dar un clic aquí en publicar entrada. Vuelvo otra vez a editar entradas. Y aquí ya tenemos las etiquetas de Photoshop aquí en estas entradas. Ahora lo último que nos queda es iMac. Voy a dar un clic aquí en editar al lado de iMac. Voy a dar un clic aquí. Después voy a escribir iMac. Selecciono esto. Clic secundario. Copiar. Después voy a dar un clic aquí en publicar entrada. Un clic de nuevo aquí en editar entradas. Editar aquí en el tutorial 1 de iMac. Etiquetas. Clic secundario. Pegar. Publicar entrada. Una vez más. Editar. Etiquetas. Clic secundario. Pegar o PEST. Publicar entrada. Ok. Ahora después de haber terminado en agregar las etiquetas en nuestras entradas. Lo que vamos a hacer es agregar aquí en este lado un gadget. Que contenga todas las etiquetas que habíamos puesto en nuestras entradas. Le damos un clic aquí en diseño. Después aquí donde dice añadir un gadget. Le vamos a dar un clic donde dice etiquetas. Le damos un clic aquí en más. Después le doy un clic aquí donde dice guardar. Le damos un clic nuevamente aquí. Ahora le damos un clic donde dice ver blog. Como se dan cuenta aquí tengo tres etiquetas. Ahora. Si le doy un clic aquí encima de Photoshop. Me mostrará las entradas que tiene esta etiqueta. Como se dan cuenta. Aquí tengo las entradas que tienen la misma etiqueta. Le doy un clic aquí en Movie Maker. Lo mismo. Me muestra las entradas que tiene la misma etiqueta. Lo mismo en iMac. Yo pienso que esta es la ventaja de las etiquetas. Le doy un clic aquí. Le voy a dar un clic aquí en editar. Después voy a dar un clic aquí en mostrar cantidad de entradas por etiqueta. Después le voy a dar un clic en guardar. Por ejemplo aquí en Photoshop tengo cuatro en paréntesis. Y también en Movie Maker tengo cuatro. Y iMac tengo tres. Esta es la cantidad de las entradas que tiene el mismo tag. Esto sirve mucho en caso de que has configurado a tu blog que no más muestre dos entradas. Por ejemplo, voy a dar un clic aquí en diseño. Después voy a dar un clic aquí donde dice editar. En este caso si has creado etiquetas entonces no hay necesidad de mostrar la cantidad. Así que en vez de 12 voy a poner dos entradas. Después aquí voy a dar un clic en guardar. Después aquí en guardar también. Ver blog. Como se dan cuenta aquí nomás se ve dos entradas en mi blog. Pero pueden navegar a través de las etiquetas. Y bueno, espero que aparte de Alicia este video en tutorial le sirva a alguien más. Gracias por ver. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye Alicia. Adiós.